Pues un aplauso para el señor Carlos Muján que nos apoyó por venir. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Manuel, que estudia, comunicación, adelante chaca. ¡Gracias! Emanuel, que también estudia, comunicación, ¿hay unas palabras, Manuel, con tu voz? ¡Gracias! ¿La otra voz? ¡Gracias! La otra voz. Alberto, que es que trae el traje más o menos completo, él es un integrante que conocimos en Turquía y no lo traje. ¿Y dirá? No es de guay, no es de que se alivian. Él no traje la beca porque salió un ratito de la estudiantina y ahora tiene que volver a ser. Dos años nomás trajiste, porque hasta la guitarra te llevaste y no volviste. Les voy a presentar a Felipe, que es un gran compañero, que también tiene un buen ratito de la estudiantina, es ingeniero agrónimo. Gerardo Martínez, también un buen integrante de la estudiantina, un buen tuno como se le llama a los estudiantes. Al ingeniero René Romero, que allá también es de los fundadores de Luz. Al más veterano, Alfredo Pampa, bueno, del grupo, el abuelito. Alfredo Pampa, químico. Y los más recientes, aunque ya también tienen sus, ya no se cuenta, el primer error es Hans Lawrence. Y el servidor, Rodolfo Covarrías, que nuevamente le da las gracias, esperamos que estén pasando bien. Ahora les vamos a contar algo, que es diferente a lo que han oído muy alegre, esto lo preparamos para una gira que hicimos por España, en Portugal. No, no es esta toda vez, esto se llama Ojos Zapatíos. A ver si no sale otra vez. Buenas tardes. No voy a aplaudir antes de que se acabe la canción, porque siempre que haces esto lo sacan de donde hay que ir. No voy a aplaudir, no voy a aplaudir, no voy a aplaudir. No voy a aplaudir. No voy a aplaudir, no voy a aplaudir, no voy a aplaudir. 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 Con sabor venezolano, para yo decirte el nombre. Española, dame un abrazo de hermanos, con sabor venezolano, para yo decirte el nombre. Española, maratás y canta en la tierra, que pique en Venezuela, cuando a ti te dice dole. Aquí en mi canto, aquí en mi canto, aquí en mi canto, aquí en mi canto, aquí en mi canto. Española, maratás y canta en la tierra, que pique en Venezuela. Hoy quiere mi canto, cantándolo mi canto, yo te brindo de mi lugar. Hoy quiere mi canto, es para ti, y en España, es para ti. La 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 la, es para ti. ¿Dónde la fundí? ¿Dónde la compraste? Es lo que leemos, titulado Mosaico Mexicano. ¿Dónde la fundí? Ahí va la tabla que la lluvia es porque. ¿Dónde la fundí? 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 Esta pieza se llama Mosaico Mexicano, es un poco gris. Fue muy gustado, sobre todo en Portugal, donde lo interpretamos. ¿Alguna? Ya no la vamos a cantar. Un reto, un reto. Algo. Qué bonito es él, qué liter. Qué bonito es él, qué bonito es él, que a mí no es la piel. Y nadie ha quedado por vos. Es que el amor que empecé, con sus orillas puede, que quiere acordarme yo. Mañana me voy de aquí. Y el consuelo que me queda es que ande a acordar de mí. Que bonito es él, qué bonito es él, qué bonito es él, qué bonito es él, qué liter. Linda no lloré. Orga no lloré. Si es el amor que empecé, como si es el amor que empecé, él me... Cuando me miran los dedos, me parece un jardín de flores. Y si llora me parece que se van a deshacer, linda no llores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Flor silvestre campesina, flor sencilla y natural. Te creo una flor tina, por vivir junto a tu mamá. No eres rosano, eres sirio, mucho menos flor de mí. Perfume es mi marrillo, y con él yo soy feliz. Como tú, mi flor silvestre. Tuve en la tierra un amor. Nunca supo de la suerte, y si mucho del dolor. Tuve en la tierra un amor. Tuve en la tierra. Música 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 No, fue un modesto homenaje de parte de la estudiantina a la belleza de Gabriela Esperamos que le haya gustado Y ahora, ya nos vamos No, es que van a cerrar el restaurante del hotel y ya nos lancen Ayer nos pasó lo mismo Estoy castigado, álgame Desde la mañana me traen con la misma historia ¿Quieren otra canción? ¿Quieren una canción así, bien folclórica? También la pusimos para ir a España Y la estrenamos hoy en la tarde Ahí en la prisión Fuimos a la cárcel, saben que fuimos a la cárcel a cantar Y ya nos querían dejar salir Y fue un relato para convencerlos Porque le vieron la cara ya a Alberto Y no nos convencíamos que dejara salir Por eso es Era esa pues, el parque No lo saquen ¿El parque? Esta canción, ya me cambiaron la jugada Esa nos la aprendimos en España Y luego resulta que según eso teníamos nosotros una canción muy nueva para acá Y que gran éxito Ya todo el mundo la cantaba aquí No nos habíamos dado cuenta Todos los llamados y todos los potros del norte Pero bueno, se llama el parque con show Con show Bueno, con el En el abajo Derecha No es la izquierda y entonces el bajo al izquierda No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero aquí está el micrófono. Adelante. Venga usted para acá. Que pase. Ayer les tocó organizar esto, pues que aprendan también a ver enfrentarse al cacarizo. Muy buenas noches. Muy agradecidos que nos hayan acompañado a todo esta Semana Cultural. Y los Club de León les agradece muchísimo. Aparte, a los muchachos que nos han amenizado tan bonitos, estamos muy contentos de todo cananea con ustedes. Al señor Carlos Moncada, a su familia, a todos ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Hemos presenciado una magnífica actuación de la estudiantina de la Universidad de Sonora. Estamos en la antigua cárcel de cananea precisamente en lo que se llamaba el corralón. Estamos viendo ya el final de este, de estas presentaciones. Ahora la gente está saliendo para dirigirse hacia la para el parque Juárez, donde está, va a haber representaciones y va a ser coronación de la reina. Vamos a poner la cámara un poquito en las celdas. En esta cárcel, pues, hubo, o estuvimos muchos corregidos ya. nos corrigieron algunos y gente que ahorita es prominente, pero pleitos y no faltaba que, y como un buen recuerdo, parece, esta parte, allí parecía que a las mujeres las encarcelaban en esa parte. Aquí estaban los hombres, esas eran dobles rejas, reja ahí y reja más allá. Bueno, entonces nos vamos a dirigir hacia el parque Juárez para, para poder presenciar los demás actos que se van a llevar a cabo ahí. ¡Gracias!